Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, continuamos acá en Puerto Rico, Gana. El lunes, luego de que se acabó el programa, ahí a segundos de que se acabara el programa, Ale le dejó saber a su público de que el miércoles no estaría con ustedes, que me iba a dejar a mí acá en la animación, porque iba a hacer una operación. Desde el miércoles que salió el programa, que no vieron a Alex, pues se preguntaron mucho. Mira, ¿qué le sucedió a Alex? ¿Qué pasó? Y Alex se comunicó con su audiencia en sus redes sociales, pero creo que el deber de nosotros y también de la audiencia espera es que tengamos a Alex, porque nosotros por lo menos no hemos comunicado con él y él está espectacular, está bien de salud y demás, obviamente es una operación. Pero queremos hablar con él en vivo, así que por favor, ahí está Alex DJ en este momento, directamente desde su hogar. Alex, qué bueno verte nuevamente y que también tu público te vea acá en Puerto Rico, Gana, mucha gente preguntando que qué te pasó, qué te sucedió, qué había. Y queremos que seas tú mismo, que te vean, que estás bien, pero que obviamente pasaste una operación. Yaddy, pues gracias a Dios estoy lo más bien. Fue que desde hace unos años, pues por cargar tanto equipo de sonido y bocinas y cosas, pues se me hizo una hernia en mi ombligo y pues me ha estado molestando durante ya estos meses y decidimos operarme el miércoles ayer. Y pues estamos aquí en casa pasando el dolorcito de hernia, que es bastante fuerte. El miércoles en la mañana, pues entraste en operación, nos comunicamos tú y yo y también el productor y demás. O sea, entraste bien temprano a operación. ¿Cuánto tiempo estuviste en sala? Pues empezamos, fuimos al hospital Ash, porque le quiero dar las gracias, que se portaron súper bien con nosotros desde las seis de la mañana y salimos ya a las doce y media del mediodía, pues ya veníamos de camino para acá, para las piedras. Y obviamente antes de comenzar el programa el miércoles, hablamos, estaba bien porque tenías la anestesia, pero ya en la noche se te fue la anestesia. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues ayer me sentía mejor que hoy. Ya. Y no me puedo reír mucho porque es decir que me duele. Pero es normal porque obviamente te están, hicieron la operación por el mismo ombligo y tengo que coger los suavecitos. Yo pensaba que hoy, me sentía también ayer, yo pensaba que hoy me iba a sentir, pues ya, estaba de alta como yo quería, pero la realidad es que es un poquito más complicado y tengo que cogerlo más suavecito porque como es una hernia, no queremos que vuelva y salga, que es lo que no queremos que pase. Creemos que somos robots a veces, muchas veces, ¿verdad? Creemos que somos robots y que somos invencibles y le damos duro al trabajo y hay veces que hay que descansar y cogerlo suave, ¿no? Pues mira, Jedy, esta hernia viene de hace muchos años, desde que estamos trabajando en la calle, que estamos trabajando, pues, montando equipo y saliendo de aquí, montando bocinas y power y corriendo y la van y volver a montar. Y esa hernia, pues, se fue, la tengo de hace mucho tiempo, pero, pues, en este momento, pues, ya estaba molestando y decidimos aprovechar esta semana y operarla. Te mereces el descanso, te lo mereces. Tú le metes duro, de verdad, el trabajo. Te mereces tiempo también con la familia. Yo sé que tú eres bien familiar, pero ese tiempito que te apapachen, que te lleven la comidita y te den los sobitos, también es necesario, ¿verdad? Así estoy y como yo soy medio chango, me están aquí ayudando en todo. Qué bueno, Ale, qué bueno. Mira, aquí está el productor que me regañó ayer, quiero que sepas. Tú me dijiste que votara la casa por la ventana y ayer me regañó, hey, suave, pero tú me habías dicho, venga, productor, porque yo digo las cosas, somos libros abiertos y aquí está el productor. Él me dijo, dele pa'lante, dele pa'lante a los regalos, dele pa'lante a las cosas. Alex, hasta descansando de tu casa, vas a regalar todo acá. Hasta descansando en tu casa, que sí vas a regalar todo acá. Edi, tienes la puerta abierta, regala todo lo que tú quieras. ¿Viste? Tienes la puerta abierta para moverte por el canal, pero no para regalar cosas. Ale, pues descansa, muchachos. Qué bueno que te están cuidando, que te están dando esa chulería ahí en tu casa. Tu audiencia te espera acá en Puerto Rico, Gana. Yo estoy ahí pues metiéndole para que usted descanse y pues cuando usted esté bien, le dé para acá. Antes de irme, primero que todo, quiero agradecerle a todos los muchachos que lo están haciendo formidables. Están dando el equipo de Puerto Rico, Gana. Siempre le he dicho que es una familia y siempre nos apoyamos. Jadie, lo estás haciendo espectacular. Me encanta, sabes que te quiero más que un amigo, que siempre eres un tipo que siempre dice que sí. Y has demostrado tu amistad con nosotros y lo han hecho súper, súper bien echando el resto y Pepe lo hizo súper bien ayer también, los muchachos y obviamente Adolfo, que es el líder de nosotros, la cabecilla de nosotros, que siempre lo da más que la milla extra por nosotros. Así que yo los quiero felicitar a ustedes. Son mi equipo, son mi familia y gracias, Jadie, por siempre decir que sí y sabes que te quiero mucho, así que nos pedimos ya en estos días. Amén, cuesta conmigo siempre. Dale, Alex, cuídate y nada. O sea, que te quiero mucho y espero que venga rapidito. ¿Está bien? Te queremos mucho. Qué bueno que Alex está bien, se ve bien. Se ve bien, está ahí con su dolorcito y la cosa, pero está perfecto. Y habló de Pepe, habló de Pepe. Y Pepe, tú lo hiciste espectacular ayer y te toca hoy de nuevo. Pepe. Seguimos, Jadie, gracias, gracias, Alex, Alex. Qué bueno que estás bien, qué bueno saber que estás bien recuperándote. Y nada, gracias por las palabras. Te queremos acá y esperamos que estés pronto acá. Así que seguimos. Completa el refrán con MMM. Jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo un notición. Ahora tu plan de salud es mejor que nunca. MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. Cuentas con mejores beneficios y servicios exclusivos y tienes un ahorro total de hasta 8,925 dólares al año. Tu plan, hace esto. MMM, sí. Si eres un jubilado activo en el plan de salud medical advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante, no esperes más. Llama ahora al 1-833-647-9555 de lunes a domingo. Y ya comenzamos con Completa el refrán, nuestro uno de los favoritos acá del pueblo. Tengo mi primera participante lista y el juego bien sencillo. Yo digo la primera parte del refrán y la participante me lo completa. Así que tengo la primera participante, Ángela. Oye, Ángela, ¿te parecía a Karen? De allá del Centro de Envejecimientos también. ¿Cómo estás acá, Ángela? Bien, ¿y tú? No eres como Karen, acá hay que hablar porque si no hay punto. Oh, sí. ¿Con quién, mire? ¿Vienen con todo el equipo de trabajo? Sí. ¿Y de qué pueblo son? De Comerío. De Comerío, qué bueno, qué bueno. Ángela, ¿te sabes los refranes? ¿Estás ready? Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar y a ver cuántos refranes aciertas. Y arrancamos ya. Le vende hielo. Paso. Pájaro que comió. Paso. Gallina vieja. Paso. Si Dios se lo dio. Paso. Anda. El que se casa. Paso. El muerto al hoyo. Paso. Cocodrilo que se duerme. Paso. Un rayo. Paso. Le dan pon. Paso. Para pichón. Paso. No se queje. Paso. El burro. Paso. Perro que ladra. No muerde. Correcto. La curiosidad. Paso. Hierba mala. No hierve. Correcto. El infierno está lleno de buenas intenciones. Paso. Respeta. Paso. El arreglo en la persona. Paso. El pez que busca en suelo. Paso. Más claro. Paso. Los muertos al cajón. Paso. El que se viste de ajeno. Paso. Salir de Guatemala. Tiempo. Ángela, está apretado. Por ahora va adelante. Por ahora va adelante. Pasa por ahí. Pasa por tu posición. Está apretadita Ángela. Bueno, por ahí está Yadiel. Yadiel, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Por dónde? ¿De dónde viene Yadiel? De Dorado. De Dorado. Está chévere. ¿Te gusta el programa? ¿Lo ves bastante? Sí. Qué bueno. Bueno, no me van a decir que no aquí porque si no... Bueno, algún saludito que quieras enviar ahí a tu mamá, a tu abuela en la casa. Sí, a la abuela, yo sé que lo está viendo y a mi mamá. Ah, pues sí, sí, sí. Bueno, Yadiel. La competencia no está tan fuerte hoy, así que... ¿Te sabes los refranes, pa? Vamos a ver. Bueno, fuerte al micrófono, está bien. Si no te sabe uno, me puedes decir paso y así tienes más oportunidad, está bien. Ya está. Bueno, arrancamos ya. Mientras el hacha va y viene. Paso. Estar más concentrado. Paso. Quieres estar con Dios. Paso. Barco grande. Paso. Sacarlos. Paso. Eres como el yagrumo. Paso. Aquí paz. Paso. De cualquier malla. Paso. Desde que se inventaron las excusas. Paso. Mujer preparada. Paso. Tienes más sombra. Paso. No pidas peras. Paso. Probando es. Paso. El que hace un cesto. Paso. No tires piedras. Si tienes techo cristal. Correcto. A quien Dios no le dio hijos. Paso. Lo que bien se aprende. Paso. Aprende a vivir de momentos. Bueno. No, pasa. El que se mete al oro. Paso. Pasar el susto. Paso. La cuestión no es llegar. Tiempo. Gabriel, ¿qué pasó? Está apretada la cosa. Bueno, próximo participante. Pasa por tu posición. Son los nervios. Son los nervios. De verdad, en su casa, saber que pararse aquí no es fácil. Así que. Y por ahí está la tercera participante. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? María. María. ¿De dónde vienes, María? De San Juan. De San Juan. Qué bueno. ¿Con quién viniste para acá, María? Hola. Con Paco de Avión. Solita. ¿Y te están viendo en la casa? Qué bueno. Mándale un saludo ahí a la gente que está viendo en la casa. A mi hijo y a mis nietos y a mis hermanas. Ah, pues sí, sí, sí. Bueno, María. ¿Estás ready para los refranes? ¿Estás lista? Más o menos. Bueno, pues arrancamos ya. ¿Quién no buscó amigos en la alegría? Paso. Más vale poco y bien ganado. Tampoco. ¿Dónde manda, capitán? No manda marinero. Correcto. ¿La honestidad? ¿Perdón? ¿La honestidad? Paso. ¿Ya los pájaros? Le tiran a las escopetas. Correcto. ¿De la esperanza? Vive el cautivo. Correcto. ¿Más rápido se coge al mentiroso? Que al embustero. ¿Puedo decir paso? Paso. ¿Ojo por ojo? Diente por diente. Correcto. ¿Cómo buscar aguja? En un pajar. Correcto. ¿Se toca con los ojos? Y se mira con las manos. Correcto. ¿Estás más jalado? Que un timbre guagua. Correcto. ¿Estás más chupado? No lo sé. Pasa. ¿Cría cuervos? Y te sacaran los ojos. ¿Perfume bueno? Viene en pote pequeño. Correcto. A ver si es verdad. No lo sé. Paso. Cuando los que mandan pierden la vergüenza. Paso. Al que le pique. Que se rasque. Cuéntame esa, productor. Cuéntame esa. Bueno, la apuntamos. Esa. Y María, quédate por ahí que ganaste. Te llevaste los 200 dólares. Felicidades, María. Con Alex, DJ. María, muchas felicidades. Son 200 dólares. ¿Qué vas a hacer con esos 200 dólares? Pueden comprarme. Ahí está. Bueno, pues nada, vamos por una pausa que estos puertos ricos van a... Quédate ahí, no te vayas que... Mira, por ahí viene la bolera canina. Míralo ahí, mira los perritos, qué lindo. Mira, con J.D. Por ahí viene la bolera canina.